Basta de charla, chicas. Hay que prepararnos. ¡Debemos lucir fabulosas! La noche aquí está. Estamos listas y vamos a celebrar. La noche aquí está. Sobrevivió nuestra gran amistad. Ahora hay que disfrutar un día sin igual. Vamos juntas a estar y divertirnos siempre. Contentas, felices, nunca enojos habrá. Bien lo hicimos, esta noche es nuestra. Las seis vamos a luchar. Las seis hay que demostrar. La noche aquí está. Estamos listas y vamos a celebrar. La noche aquí está. Sobrevivió al fin nuestra amistad. La noche aquí está. Gran noche será. La noche aquí está. Gran noche será. La noche aquí está. Ya lo logramos. Ahora hay que bailar. Es el final y hubo que pelear para poder ganar y triunfar. Ahora hagamos que dure por siempre. Luces brillan, ritmo se oye en el lugar. La fiesta comienza, el DJ va a sonar. Las seis vamos a luchar. Las seis hay que demostrar. La noche aquí está. Gran noche será. Gran noche será.